UEPAL apuesta por la formación profesional, ya que a día de hoy son muchos los grados medios y superiores los que ofrecen una mayor salida laboral a los estudiantes. Juan José Sellés ha destacado que actualmente las universidades están cambiando, de manera que se están estableciendo unas relaciones más directas entre empresa y universidad. Lo que tenemos que hablar es de que las prácticas y la colaboración que exista entre la educación o la formación que se realice por parte de los institutos y que tengamos por parte de... se lleve a la par. Los grados universitarios tienen una duración generalizada de cuatro años, donde la mayor parte se centra en teoría más que en práctica. Por otro lado, los grados de FP se reducen a una duración de dos años, los cuales están más enfocados a una realidad laboral. Por ello, la gran mayoría de estudiantes de FP consiguen un trabajo estable mucho antes que una persona con una licenciatura universitaria. Yo creo que eso es una lógica. Cada vez necesitamos más trabajo, más eficacia, más eficiencia dentro de la formación y una incorporación más rápida al mercado laboral. Porque una cosa es el conocimiento. Yo digo que la gente tiene mucha paciencia a la hora de formarse, pero cuando llega al puesto de trabajo tiene que tener más paciencia también para poder alcanzar una utilidad productiva a la propia empresa. Lo que demandan actualmente las empresas son profesionales de alta cualificación que garanticen la empleabilidad de la población más joven y la productividad de las empresas. Si eso fuera a la par, acortaríamos el tiempo y verdaderamente ganaríamos mucho. Por eso la apuesta es clara por la formación profesional por parte del empresariado.